Ha llegado ella hablando de fútbol, de talento, Caro Benke. Carolina, ¿cómo estás? Nadie te dice Carolina. Capaz es tu familia cuando se enojan, Carolina. Ya no te portás mal, ¿no? Trato. ¿Cómo andás, Caro? Bien. ¿Todo bien? Buenas tardes a ustedes también. Un placer, un placer tenerte. Siempre lo decimos, una de las embajadoras del fútbol femenino, de las abanderadas, seguramente hay muchas, pero bueno, para nosotros sos una de ellas, porque debe haber muchas chicas que han luchado porque hoy el fútbol esté como está, en Paraná, en el fútbol independiente, también dentro del futsal. Bueno, ¿en qué andamos, Caro? A ver, contanos, porque andás con de todo. Con de todo, sí. Bueno, recién vengo de dar clase en la escuelita de Los Ángeles, fútbol 5, que es masculino. Así que bueno, le pedí al profe salir un ratito antes para poder llegar acá. ¿Chicos de qué edad es ahí? Y tengo entre 7 y 9 y 10 y 12. ¿Y qué onda? ¿Qué tal es la experiencia? Es un desafío. Está lindo. Es diferente trabajar con varones. Pero es fútbol. Y por lo tanto, ahí voy, me echando mi profesionalización en eso, de ser profe, de estar ahí trabajando. Muy bien. Bueno, yo antes de meternos en tu guía, yo te quiero preguntar por lo que pasó recientemente con Argentina en el Mundial. Ahí está el buzo, mirá. Justamente, está el buzo. ¿Viste los partidos? Sí, los vi, los vi. El primero me dormí. Llegué a ver los últimos 25. ¿A las 3 de la mañana? Sí, pero era... Habíamos jugado ese domingo, o sea, estaba liquidada. Al otro día había que levantarse temprano también para ir a laburar, pero llegué a ver los últimos 25 y la verdad que me gustó. Más allá de... Hoy hay miles de críticas de que el equipo salió a defenderse y qué sé yo, pero creo que las chicas en cierto punto salieron a comerse el Mundial, digamos. Sí, sí, lo hicieron de buena manera. Lo hicieron bien. Faltó la victoria, pero son esas cuestiones que me parece que se van a ir trabajando, ¿no? Sí, es que creo que ese es el proceso. Exacto. O sea, a ver, lo que yo conozco y estoy dentro del mundillo este y he tenido la posibilidad de estar en AFA, en equipos de AFA y demás, ha habido un crecimiento, o sea, un salto de calidad muy grande. Y la mayoría de esas jugadoras que hoy nos representaron, no te digo que, no sé, entre 10, 12, 14 jugadoras, hoy están militando torneos internacionales, o sea, ligas internacionales. Y eso le da un valor enorme, le da una apertura y un prestigio a cada una de ellas en lo personal, desde lo deportivo, en ese crecimiento que necesitamos hoy, en esa punta de referencia que necesitamos hoy. Y después lo que se vio en el Mundial, o sea, creo que hay un saldo positivo, seguramente hay miradas que lo toman como que no se logró el objetivo, pero creo que el objetivo principal que es sostener hoy nuestro jugador femenino ahí en la mirada internacional está, está dado. Bueno, Vanini había dicho después del primer partido contra Italia, primero, que perdimos 1 a 0, que había notado una gran diferencia en esa selección con respecto al 2019, porque se le paró igual a un equipo europeo, por ejemplo, y no es que lo esperó atrás y vemos qué pasa, fue a buscarlo. Fue a buscar, no tuvimos suerte también, porque hubo situaciones de esos partidos que no tuvimos suerte, hubo un montón. Y nunca habíamos visto, o al menos yo nunca había visto que nuestra selección propusiera siempre. Pero yo creo que el saldo, mal que mal, es positivo. Yo, por ejemplo, me siento, veo, el que pude ver entero fue el de Sudáfrica, por el horario, porque después se complica. Oh, tremendo ese partido, me quedé sin vos para el otro día. Pero bueno, vos decís, loco, qué partidazo. Enorme, sí. Y es como que decís, bueno, 2 a 2, y no te interesa tanto el resultado realmente. Yo me fui chocho y diciendo, loco, 2 a 2, los goles, la calidad de los goles argentinos. Está bien que hubo errores en los goles subafricanos, que se cometieron errores. ¿Qué les pasa a los hombres también? A ver, y no se les cae así. Sí, igualmente, vos fíjate que dos selecciones que están en este proceso de desarrollo y de crecimiento. Sí, Sudáfrica también. Obviamente, falta años. Años a la altura de lo que tienen las potencias hoy, que hace 50 o más años que vienen laburando y vienen trabajando desde la escuela pública, privada, universidad. Clubes que se fundan por el fútbol femenino o, qué sé yo, dan instructorada al fútbol femenino específicamente. Estamos muy lejos de esa realidad. Sí, trabajan en las bases, hoy Cami decía, ella, la que te va a hablar ahora, Cami arrancó también de grande, porque en Chajarí no había escuelitas para arrancar de pequeña, si no hubiera elegido fútbol. Creo que ahí también está. Cuando vos aprendés de más grande, sí, lógico, te va a costar más. Yo creo que a partir de ahora, de este mundial, hay un quiebre. Va a haber un antes y un después. Obviamente, el antes también fue el quiebre en 2019, después de todas las cosas que sucedieron ahí. Pero ya está, hay un fútbol semiprofesionalizado, o sea, sigue siendo amateur en el 99%, pero está ahí, queriéndose notar y ya es un hecho. O sea, no podemos dar ahora el brazo torcer o mirar para el costado, porque el fútbol femenino ya está instalado. Sí, ya fue. Sí, Camila. Sí, no, acá en Twitch pregunta Pamela Romero, ¿qué opinan sobre las críticas en las redes a Yamila? Ahí va. Claro. A ver, si es respecto al tatuaje, yo creo que es algo personal. Por favor, nosotros dijimos lo mismo. Mi ídola en el fútbol femenino es Marta, digamos, en el hockey a nivel nacional es la lucha. O sea, en fútbol yo nací viéndolo a Román, primero a Maradona y después a Román. Y hoy apareció Messi, digamos. Lo que me pareció loco es que a ella le afecte tanto. Es que es difícil, es una gurisa igualmente. Porque si vos, el que se tatúa, yo estoy tatuado, y digamos, vos venís, me curtís, no sé, qué fea rosa que tenés, por ejemplo. Y bueno, yo lo voy a tomar como quien viene, porque de última a mí me gusta. Sí, bueno, pero van en la personalidad de cada uno también. ¿Y si a ella le gustaba Cristiano? ¿Cuál es el problema? Es que, bueno, nuestro país... La lectura errónea de cines es anti-Messi. Sí, no, bueno. A él los medios también ponen su cuotita. Hubo, bueno, acá destrozamos a un periodista a nivel nacional. Daniel Avellaneda. Daniel Avellaneda. ¿Cómo olvidé ese nombre? ¿Cómo olvidé ese nombre? ¿Previa de Sudáfrica fue? Antes del Mundial fue. ¿O antes que arranqué? Previo del Partido de Italia. La verdad que fue durísimo, destructivo. Sí, con mucho comentario. En Twitter encima. Fue muy destructivo. Sí, bueno, yo no tengo Twitter. ¿Para qué me voy a levantar? Ver estas pibas. Después otro dijo, y sí, viste, menos mal que no me levanté, si es un desastre. Yo estoy siendo suave. Sí, bueno, de esas y de esas, porque no olvidemos que hay mujeres también propias. Claro, sí, es verdad eso. Que me echan ahí negativamente. Pero bueno, algo está cambiando igual. Capaz que también lo de Yamila pasó porque no está acostumbrada a la exposición. También, ¿no? Puede ser. Puede ser. Es que, por eso te digo, es difícil estar ahí, o sea, yo no entendía por qué no entró de alguna, pero bueno, son decisiones. Contra Sudáfrica cambió el partido. Pero claro, ella, Romy Núñez, uno que más o menos la sigue por otros canales televisivos. Yo miraba mucho Boca por ella. Claro, exactamente. Me echaba a ver Boca por ella. Posta. Boca, la guayurquiza. Sí, sí, sí. Increíble lo que también se ha venido trabajando y hoy es una revolución total. O sea, hay mucho fútbol femenino y hay gurisas por todos lados. Esa es la verdad. No solamente de esos chicos, sino que Yamila también era una de las que más afectada estaba con la eliminación tras el partido también. Es que sí. Vos imagínate, pones todo tu deseo, tu ilusión, tu sueño ahí de llegar y de, ¿por qué no? Ese pasito más. Estuvimos ahí, estuvimos cerca. Y eso es genial también. O sea, obviamente que hay un golpe anímico muy grande. Y también es positivo, por ejemplo, lo de Sophie Brown, la número 5. Sí. ¿Es la que es el gol? Sí, el golazo. Sí, el golazo. Fue el del descuento 2 a 1. Qué golazo. Tremendo. Ella pudo haber elegido Estados Unidos, por ejemplo, que está mucho más avanzado el fútbol femenino y eligió por nosotros. Eso también me parece que marca un antes y un después. Y eso te habla un poco de nuestra idiosincrasia, de la pasión y el fervor con el que se vive el fútbol acá. Que ella nos eligiera es importantísimo. Lo mismo con otros jugadores, digamos, y jugadoras que deben andar dando vuelta por todo el país. O afuera. Sí. Yo creo que eso tiene que ver mucho con esa pasión, con esa fervorosidad con la que lo vivimos al fútbol. ¿Qué opinás de Vanini? Que ahora, bueno, ya no va a jugar más en la selección. ¿Cómo estaba Vanini? ¿Cómo estaba? Qué conmovida que estaba. Sí, imagínate. Tremendo. Imagínate su despedida en un Mundial. Último partido de selección. Después de todo lo que pasó. Después de todo lo que dio también. Vos sabés que, no sé si se va porque ya no le da futbolísticamente, me parece que se va cansada también de tanta lucha. Ella lo dijo. Algo de eso puso. Ella lo dijo igual. No es por lo futbolístico. Qué pena que pase eso, que se vaya porque está cansada de luchar y no por lo futbolístico porque siente que ya está, ¿no? Imagínate que ella es referente a nivel deportivo y ha marcado toda una generación también porque yo tuve la suerte de compartir cancha con ella y de jugar en contra de ella cuando en su momento fui parte de algunos selectivos nacionales y de Central Cordalabulalle que desde ahí fue mi despegue deportivo, por así decirlo. Jugábamos torno nacional y ella jugaba para las Pumas de Mendoza con 13, 14 años, nos pintaba la cara. Sí, mirá vos. Literal. Nos pintaba la cara. Tremendo. Y después tuvimos oportunidad de cruzarnos en otras instancias, digamos. Pero hermoso. Lo que ella ha construido es genial y se lo debe a su familia y se lo debe a toda esa gente cercana que la apoyó, que la bancó, incondicional, digamos. Y a esa pasión que la caracteriza, a esa vamos al frente. Creo que eso también se ve reflejado mucho en su vida. La cantidad de gente que fue a los estadios. Tremendo. A estadio lleno el último partido también. ¿Qué te hizo eso? ¿Qué te provoca? Es hermoso. Van a jugar. No me quiero retirar más. No me puedo retirar así. Yo tampoco. No, la verdad que impresionante. Las canchas, todo. Todo muy perfecto. Hermoso. ¿Cómo se merece? ¿Cómo tiene que ser? Pero a ver, ya desde el vamos nada que ver la viralización que tuvo esa visualidad de entrada, o sea, las ciudades enteras copadas con el Mundial, que no pasó en el 2019, que no pasó en los otros Mundiales anteriores. Y eso habla mucho de que hoy el fútbol femenino yo creo que es el futuro del fútbol. Estaría bueno que Chiqui Tapia aproveche esta volada, este momento del masculino para ¿por qué no pensar en alguna cita importante a nivel femenino? Estaría buenísimo. Estaría espectacular. Es como que es el momento, ¿no? Sí. También, ¿viste lo que pasó con el tema de la indumentaria argentina? Ah, eso lo vimos. Con el tema de las estrellas, el escudo. En la camiseta sí, se respetó, digamos, con el escudo sin estrellas. Pero después, ayer pospartido, Vanini hablaba y le habían emparchado a la ría para taparle las estrellas en el escudo. ¿Viste? No tenían indumentaria propia de la selección femenina. A eso voy. Qué cosa, ¿no? Son un montón de cosas. Decilo, Caro. Es un montón. Decilo. Decilo, Caro. Es indignante. Vamos a ver. Es un montón. Sí, dime. Seguramente a vos te ha tocado, digamos, porque hoy el fútbol está mucho más avanzado en cuanto a la rama femenina, pero al principio eran muchas diferencias, digamos, en cuanto a lo masculino. Sí, sí, antes era peor. ¿Cómo se me ha hecho o cómo vos podés estar tranquila yendo a jugar un partido sin tener una camiseta, sin tener unos buenos botines, sin tener... jugar en una buena cancha? O no digo buena, al menos unas condiciones que corres y no te duelan los pies. Entonces, ¿cómo una jugadora, digamos, cómo vos pudiste sortear todos esos obstáculos? Y con muchas ganas, en principio, digamos. Porque, a ver, yo vengo... Fútbol desde el... creo que desde antes de los cinco años, literal. Y oficialmente arranqué Naufi con mi hermano, o sea, con varones, y así todos me hacían la vida imposible para que no jugara, digamos. Llegué a estar dos años militando en la Liga Paranaense en ese entonces, y era... ¿Qué hace una mujer jugando con varones y en contra de varones? Era tremendo. Pero así como yo, muchas gurisas también arrancaron con ese mixto de estar rodeada de todo un ambiente de hombre, digamos, machista. Machista, machista, machista. Pero en el cual yo también digo, pucha, o sea, hay mujeres también que replicamos todavía toda esa forma de pensar, esos preceptos que son feos. Sí, sí, hay muchas mujeres, es verdad eso. Hoy por hoy... O sea, no lo decimos, se nos escapa eso, ¿viste? Y nos cuesta reconocerlo también. También, sí, sí. Nos cuesta hacer esa autocrítica, tanto en mujeres como en varones, decir, pucha, yo también estoy replicando y reproduciendo esta forma de pensar, esta perspectiva. Cambiemos, ya está, los tiempos han cambiado, ya no es lo mismo. Volviendo a lo de Steffi Vanini, que vos me decías que tenía como esa cuota de cansancio, a todas nos llega en algún momento. A mí me ha pegado también, varias veces. Y hoy, por ejemplo, estando en Arenas, hoy presido al club y digo, pucha, ¿cuánto más falta para laburar? Falta un montón. Y básicamente estoy 24-7 con el club, así. Si bien tengo mi otro trabajo, qué sé yo, pero digo, estás constantemente pensando en cómo mejorar. Porque nosotras somos exclusivas también, digamos, exclusivas, entre comillas, ¿no? Pero nacimos a través de la práctica del fútbol siendo mujeres. No, le quería preguntar, como para que la gente también sepa del otro lado, porque uno la conoce a Caro, la hemos entrevistado, hemos jugado al fútbol con Caro. Sí. Tirados paredes con Caro. Nada, pedazo de crack. No, contá un poco el recorrido, Caro, tuyo, ¿viste? Ya tiraste algo que arrancaste en Aufi con los chicos. Pero después, ¿cómo sigue tu recorrido? Porque es largo también dentro del fútbol. Y es importante. Es bueno, sí, sí, es larguísimo. Después de Aufi, resulta que ya no podía jugar más en la Liga Parense. Ya los Uriza cumplíamos 13-14 y ya hay un despegue hormonal, o sea, una cuestión biológica que cambia, ¿no? Pero no había fútbol femenino, o sea, ¿cuál era la onda? Y bueno, ahí arranca mi vieja, que siempre nos ha acompañado los cuatro hermanos a todos los deportes que hemos hecho. Qué grande. Y juega también, y es jugadora de Adrienas también en las Max. Y bueno, con otras mamás, madres de compañeros de otras categorías también, empezaron a, chicas, vamos a hacer algo porque nos cantamos de frío cada vez que nos traemos los grises en invierno. Y así arrancó el grupo de las panteras de Aufi, las panteras verdes. Y con ella estuve dos o tres años también jugando hasta que llegó una invitación. En mis 15, mi mamá quería hacer una fiesta todo culo. Y yo digo, no quiero fiesta, yo quiero una compu. ¿Para qué era la compu? Mirá, ya estaba todo pensado. ¿Para qué era la compu? Para averiguar sobre el fútbol femenino. Yo quería hacer jugando. Qué loco. Quería verlo. Tenías adentro, algo había adentro. Algo me decía que tenía que seguir. Y llega una invitación a un torneo en San Juan, que organizaba Palermo en San Juan, también un club nacido con el fútbol. Practicado por mujeres. Y le digo, mirá mamá, llegó esta invitación, que se yo, vamos a presentársela a las chicas, a los profs, a ver qué quieren. Y así arrancó la odisea. Vender fideos hasta más no poder para pagarnos el viaje. Fuimos a San Juan. Fui seleccionada como jugadora de revelación. O sea, cosa que... ¿Siempre jugando en la mitad de la cancha o...? Y no, en ese entonces no había un orden. Claro. Era... Me faltaba atajar, digamos. Claro, como podías. Y ahí es donde me ve el profe de la Bulaje, de Central Córdoba de la Bulaje. Él tenía muchas jugadoras. Él preparaba jugadoras para llevarlas a AFA, a probarse y, bueno, a seguir ese caminito. Me codía con jugadoras de Rosario Central, de las Puma de Mendoza, Renato Cesarini, Medea de Córdoba. Jugadoras, pero ustedes no se dan ni idea de lo que jugaban esas pibas. No, me imagino. Yo decía, guau, yo quiero llegar a eso. Yo las veía a saltar, a cabecear, a cómo patear. Había jugadoras de selección. Dije, esto existe, esto es de verdad, porque yo no estoy enterada. Y así arranqué. Después pasé a jugar con ellos. Nos habíamos organizado, yo iba, entrenaba en Córdoba, en la Bulaje, que es en el sur de Córdoba, cerca de Rufino. O sea, yo viajaba de Paraná a Rosario. Rosario tardaba como ocho horas. Bueno, capaz que es un viaje de cuatro horas. No, totalmente. Claro, pero en Bondi era lechero. Tal cual. Y bueno, ahí arranqué, fui a AFA, llegué a AFA, seguí probando, hasta que llegó una lesión. Estuve ahí, en los preselectivos y selectivos sub-20, que jugaron Mundial de Rusia, me acuerdo, en el 2005, 2006, por ahí. Y en 2008 llega la oportunidad de vuelta de ser integrante de la mayor, pero me lesionó la rodilla. Y ahí cuando me lesionó la rodilla, viene un bajón tremendo. Claro, me mató, anímicamente. Anímicamente me liquidó, porque nos estábamos preparando y venía re bien en la pretemporada. En marzo de ese año, de 2008, teníamos un torneo nacional en La Pampa y no lo pude jugar. Acompañé a mis compañeras con rodillera y la rodilla que parecía una pata de elefante. Dios. Pero bueno, les hice el aguante y después, en abril, yo tenía de vuelta que concentrar para la selección y no pude llegar. Así que estuve ahí, otra vez, de pisar. A un pasito. Sí, estuve ahí nomás, de viajar también con el plantel a los Juegos Olímpicos de Beijing. Se jugaron en ese año. Así que bueno, me tomó, creo que nueve meses, nueve, diez meses recuperarme. Llega la invitación de una amiga de Rosario Central, Aldana, que en ese entonces ella también estudiaba psicología. Ella me decía, ven que sacate la rodillera y vamos a jugar. Me dice, nos conseguí una prueba en Independiente. ¿Qué le digo yo en Independiente? Bueno, allá vamos, Independiente. Hablo con mi viejo, mi viejo ahí medio reticente, mi madre. Y bueno, dice, veo en qué te puedo ayudar. Bueno, yo creo que tenía, mirá, la anécdota. Para conseguir plata para el viaje, fuíme con una guinera. Saqué 750 pesos y me pagué el pasaje. Mami, yo con esto me banco el pasaje. No tengo que pedirle a papi. Y ella me dio unos pequeños agarritos, que no eran muchos tampoco, con 300 pesos vos te compraba hasta una comida entera para todo el día. Y fuimos, probamos, nos quedamos. Nos dicen, sí, pueden, o sea, tienen que volver a venir, qué sé yo. Y ya la semana siguiente nos convocaron de vuelta a Independiente de Avellanada. Y metimos... Mirá, estamos conectados. Vos sabés que iba a pedir agua. Gracias. Claro, vas a hablar mucho, mucho, mucho hoy. Ay, veo. De todo. Vienes temprano por eso. Justamente por eso. Así que toma agua tranquila, hidratate esa gargantita. Bueno, y saqué la quinela, nos fuimos con Aldana. Qué barba. Llegamos allá, que sí, que pin, que pan. A la semana ya teníamos carnet, todos, jugador oficial independiente con ella. Fuimos parte durante una temporada y después quisimos probar otra cosa. Dice, guau, esto es genial. Vamos. Y llegamos a la Guayurquiza, llegamos a jugar también Amistosos Internacional. Estuvo espectacular ese año. Con Guayurquiza ellos me ofrecían... En ese entonces sigue siendo todo amateur, ¿no? Pero como yo no había terminado el secundario y a mi mamá le había prometido que iba a terminar el secundario y que además iba a seguir estudiando, le digo, mirá, mamá, esto no pasa dos veces en la vida. O sea, yo lo voy a intentar hasta donde más llegue. Y bueno, me dice, pero ¿y qué? ¿Te vas a ir a la Guay? ¿Y qué vas a negociar con ellos? Y no sé, le voy a pedir que me den un laburo porque estudiar no puedo seguir estudiando. Hay que hacer todo el cambiazo de homologar materias y qué sé yo. Así que estuvo también un año jugando con ellos en 2011, mientras acá ayudaba a preparar a un equipo de UNER, de bioingeniería y agronomía, que se preparaban para los torneos interfacultad y demás. Y seguíamos jugando fútbol 5 y qué sé yo, hacíamos de todo un poco. Ah, me metí, por olvidarte. Torneo de fútbol 7. Es por ahí. Me daba también. Está bien, claro, claro. Así que bueno, genial. Y nada, después vuelve a pasar una cuestión grande, una problemática grande en mi familia, que eso también me tiró un poco abajo porque tenía mi cabeza y mi sueño ahí ligada al fútbol en Buenos Aires, viviendo, entrenando, todo. Pero el corazón estaba acá y estaba ahí medio partido. Como que siempre en tu historia fueron pasando cosas cuando ibas a llegar a lo que vos querías, ¿no? Exactamente. Y bueno, eso se aprende también. Sí, totalmente. Hay un trabajo de resiliencia importante, digamos. Y de autoconocimiento también. Porque sí, pucha, o sea, si te podés levantar de esta, vas a poder un montón más. Y bueno, me tuve que volver. Mediado de 2011 me volví, me enojé con el mundo, con la vida, con todo. No quise saber nada del fútbol. Hasta que me ven en Facebook, una foto, no sé qué, me contactan de la ONL, Santa Fe, Liga, Santa Mesina. Ya vamos. Che, caro, mirá, estamos buscando refuerzos, qué sé yo. Y le digo, pero por foto, ¿no? O sea, yo tendría que ir a ver qué onda. Y llego allá y... No había videos, aunque sea. Yo me acuerdo patente en la imagen. Voy llegando al predio de la ONL, que hoy es UNL AT. Sí. Sí, que está barro encima. Estaban las pibas entrenando allá en la cancha, estaba el entrenador, el gringo morano. Y voy llegando, viste esos bancos grandes de camping, así, estaban todos atrás, metidos, así, mirándome. Como que si ellos, yo les estuviera por sacar las fotos. Claro. Pero en realidad ellos me estaban... Te estaban esperando. Lleva muy tranca caminando, qué sé yo. Y por allá me dice, vení carito, me dice, vení caruchi, me dice el gringo, ni me conocía. Vení caruchi, vení, vení. Y bueno, las manda las pibas a jugar, ya habían casi terminado el entrenamiento y lo último eran 20 minutos de fútbol. Mirá, dice caruchi. Ya está, dice. Te vimos caminar y ya está. Ya sabemos que sos buena. Ya sabemos que sos jugadora. Tremendo, tremendo. Así que yo me ría, pero pará, gringo, o sea, tengo el pase allá, o sea, pará, ni siquiera me he organizado con mi vida a la vuelta. Y eso pasó al año y medio, o sea, al año que yo me volví de Buenos Aires. Y nada, ahí seguí jugando, retomé las ganas, la motivación, me recuperé de ese cimbronazo otra vez. Y estuve hasta 2013, fines de 2013, que fui parte del selectivo, primer selectivo en el que soy parte en fútbol, fue el selectivo Santa Fecino. Santa Fecino. Logramos clasificar al Nacional, pero no pude viajar al Nacional porque me lesioné de vuelta. Yo no te puedo creer. Mimma rodilla. Alabado sea Cristo. Y el tobillo, me pisan de atrás en Reconquista, jugando en un partido, y me pisan de atrás y me arrastró el tobillo, rodilla, todo. Así que es guince de los dos lados y no pude seguir. Y ahí hablo con gringo y yo ya venía, viste, maquinando, loco, por qué todas estas cosas en este momento o en esos momentos. Y cuando yo intentaba hacer las cosas bien, ¡pam! Ponchazo ahí. Y ya venía maquinando con una idea. O sea, el día de mañana me llega a pasar algo más grave, o sea, no voy a poder seguir jugando. ¿Y qué hago después? Y una escuelita. Y ya en la Bulalle, nosotros, el gordo Darío, el profe Darío Inocente, él ya visionaba de que hay que trabajar con las más chicas. Y con nosotros a veces él sumaba las guricitas de 4, 5, 6 años que entrenaban aparte, digamos. Tenían ahí un momentito, una media hora, 40 minutos, y él les daba clase. Por ahí yo me sumaba y lo ayudaba, lo ayudábamos con las otras jugadoras de primera también. Y ahí me quedó, viste, también la idea de eso de qué bueno esto poder volcar. Y trabajar en las bases. Claro, pero además poder volcar tu experiencia, tu andar, digamos, en todo esto. Y hablo con el gringo en 2013, fines de 2013, y le digo, mira, gringo, yo me vuelvo para allá. Lamento mucho, pero ya está, les agradezco un montón la oportunidad que me dieron, porque llegué la primera vez que soy parte de un selectivo que no es local, no es mío. Y eso es genial, le digo también. Pero voy a seguir el consejo de un gran profe que tuve. Y ahí se te prendió la lamparita, claro. Y ahí dije, chao, tengo que armar una escuelita. Y ahí empieza todo. Y ahí entra bien, te marea. Qué loco. Porque hasta, sí. Antes de que comente sobre la escuelita, mi pregunta va, ¿cómo manejabas vos la cabeza o lo mental, digamos, en todas esas situaciones que te pasaban? ¿Nunca se te cruzó por la cabeza decir, esto no es para mí, o por algo pasa esto? ¿Cómo manejaste? ¿Entró en juego la frustración también? Sí, sí, es difícil. Pero eso también tiene que ver mucho con mi personalidad, digamos. Yo soy una mina re introvertida, así como me ven. O sea, esto de estar hoy presente acá, lo fui trabajando desde 2014 a la fecha. Es verdad. O sea, a partir de 2014 que fundo la escuelita Arenas, hay un cambio. Hay una cara distinta después. Se tuvo que animar a hacer un montón de cosas. ¿Te gusta? Le voy buscando ahí la vuelta, pero exponerse así mucho, me da vergüenza todavía. Pero sí, mucha cabeza, mucha determinación. Porque adentro mío, yo no sé cómo explicarlo, pero hay una fuerza neta que me empuja. Que me empuja, vos tenés que seguir por esto, vas, 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 vas. O sea, y yo quería hacer oído sordo, quería mirar para el costado y no podía, no puedo. O sea, no por nada estoy acá, digamos. Claro. Y es re difícil porque voy a decir, pucha, o sea, capaz que mi vida sería más tranquila si estuviera haciendo otra cosa o tomándolo más relajadamente al deporte. Pero imposible. Sinceramente imposible. Hay algo adentro que me mueve y nada, ahí, acá estoy, digamos. Pero sí han sido golpes muy duros. De la lesión, digamos, fue el más. Un bajón anímico tremendo. Las lesiones, ¿a qué se las acreditás? ¿Fueron emocionales o tal vez si vos hubieras estado trabajada como jugadora? Totalmente, sí. En lo físico tal vez no hubiera pasado. Es que yo no tenía ese historial físico. ¿Habrá sido por eso? Yo ya hablé, sí, yo hablé puntualmente con Morelo cuando estuve en las primeras convocatorias de selección. Profe. Carlos Morelo, sí, sí. Hoy está coordinando las selecciones nacionales. Sí, sí, sí. Y le digo, a ver, Carlos, le digo, ¿qué es lo que necesita a mí? Mirá, Caro me dice. Así, puntualmente. Y Kawakami, que era el acompañante, el ayudante, que me lo encontré hace unos meses atrás en Córdoba también. Oh, ven que me decía, qué bien. ¿Cómo anda usted? Dice, ¿sigue jugando? Sí, le digo, sigo jugando. Y tengo una escuelita, ahora es que es club, pam, pam, pam. Y bueno, Carlos me decía en ese entonces que yo no tenía el historial físico. O sea, no tenía la mechada física de entrenamiento, de disciplina en ese sentido. Y hablar. Que después te da ese salto de calidad tremendo, digamos. Hoy lo podemos ver con nuestras jugadoras nacionales. Sí. Hoy estas chicas que militan en ligas internacionales le da un plus, una ventaja extra. Y ellas también, está buenísimo eso porque se van afuera a jugar y después traen esa experiencia, esa potencialidad a las ligas locales porque a veces, muchas veces van y vienen, o sea, van saltando de liga en liga. Y está genial porque hoy ese mercado genera que se visibilice más el fútbol femenino, que se trabaje mejor, que queramos apostar a esto, que nosotras las exjugadoras, ponele, queramos seguir ese camino, qué sé yo, de profe, de entrenadora, de PF. Y desde ahí prepararnos para lo que viene. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Obviamente cuesta y un montón. Pero la parte física, sí, yo creo que fue una de las claves importantes. Y otra, el acompañamiento desde lo emocional. Porque uno no sabe muchas veces gestionar alguna frustración, algún miedo, alguna vergüenza, lo que sea. Y tarde o temprano repercute en el cuerpo. Eso es reimportante. ¿Necesitás en ese momento tal vez un psicólogo o psicóloga deportivo? Si lo usé, no, porque no tenía los medios. Pero sí, bueno, usaba a mi mamá para charlar o a mis amigos para hablar. Pero así todo, ellos capaz que me decían, bueno, poné el freno acá y yo no podía. Claro, claro. Era imposible. Pero bueno, me recuperé y hoy con media rodilla, pero sí, ¿cuándo? Claro. Y bien, sí, ¿cuándo y bien? No, me quedé, ¿sabes en qué? En los momentos del inicio de ella. ¿Ves que nos quedan muchas cosas por hablar? Sí, sí, sí. Pero me quedé ahí en la hostilidad, en el ambiente machista, en esos inicios en Aufi. A ver, contame, Caro, lo positivo que sacaste de eso y lo negativo que sacaste de esa época. Y lo positivo te puedo decir que el ambiente, gracias a Dios, ahí en Aufi, era un ambiente muy familiar. Mucho, de muchos valores, mucho respeto. Los padres acompañaban, los gurises acompañaban. Eso es genial porque uno se sentía como en casa, te sentís contenida de ese lado. Y los chicos siempre conmigo y los profes que tenía también se portaron siempre de 10. Nunca una falta de respeto, al contrario, yo estaba primero antes que ellos, digamos. En ese sentido, si ellos saltaban para protegerme después una patada o algo, ahí estaban. Eso fue genial, en ese sentido, la experiencia y el ambiente del club, hermoso, digamos. Bueno, siempre digo, o sea, mis inicios fueron ahí y soy una agradecida de haber tenido toda esa gente alrededor, de la familia que presidía el club también, de toda la gente que acompañó. Porque había, era un club que no tenía un espacio físico y si bien lo tenía, pero no teníamos cancha oficial. O sea, teníamos que hacer el local en otros lados. Y siempre ahí remándola, remándola todos juntos. Eso es espectacular. Y por ahí lo negativo, al no tener esos recursos y no tener gente que visione a futuro, se van cayendo ilusiones, sueños, digamos. Y no solamente en mi persona, sino que en otros. Hoy cuesta un montón, digamos, hasta tener clubes y trabajar, Urices y Uriza y demás. Pero digo, pucha, o sea, hay que encontrar la vuelta. Hoy se puede, hay muchas más herramientas y recursos para aprovechar. Total, totalmente. Volviendo a tu historia de vida, el tema de la escuelita, que hoy es club. ¿Cómo fue desde el principio? ¿Cómo arrancaste con eso, el proceso? Yo inicio, me vuelvo de Santa Fe, inicio en la escuelita a partir del 13 de marzo de 2014. Y cuando le dije a mi familia y a mis amigos que iba a arrancar una escuelita de fútbol, me dijeron, ah, mixta, no, femenino, leo. Si hay un montón de escuelitas de más que le ganan. Si manejen ellos. Que vayan a otro lado. Esto es femenino. Esto es femenino, le digo, no, femenino, hay que apostar a esto. Y ahí es como que se abrió un, así, viste una película, viste una pantalla, esto. Y no había nada femenino, ¿no es cierto? Nada, nada. No, 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 a lo sumo torneos libres de fútbol 5, de fútbol 7, pero no tenía la estructura o la organización, digamos, la logística por ahí que se necesita para sostener grandes eventos como esto. Sí, sí, sí. Y así arranqué, mechar, mechar, al medio año y en los medios empieza a salir que la Liga Paranense iba a activar de vuelta el fútbol femenino. En agosto, justamente en agosto de 2014, se vuelve a hacer una prueba piloto. Hubo, supo haber mucho tiempo atrás del 2014, supo haber Liga Paranense de fútbol. Y nosotras, como las panteras de Aofi, jugábamos, fuimos parte de ella durante uno o dos años. No me acuerdo cuántos años estuvimos, pero sí. Y yo decía, wow, qué bien. Se activa. Pero no tenía un equipo de primera para jugar. Claro, claro. Pero no importa, había arrancado. Siempre faltaba algo. Arranqué con nenas de entre 6 y 12. En ese entonces yo estaba haciendo una capacitación de T, digamos, de técnico en Santa Fe, en un instituto allá. Hice el primer año, digamos, fútbol infantil. Ya en 2011 había hecho una capacitación e instructorado de preparación de deportes, preparación física en deportes. Yo dije, esta base ya la tengo, vamos a trabajar sobre también lo que yo ya había aprendido y qué sé yo, mi experiencia, volcarla todo ahí. Y tenía un grupo entre amigas, mi hermana y bueno, yo que decidí dirigir. Entramos en un torneo de fútbol 5, como Escuela Arena de Fútbol Femenino. Entonces con las nenas y con las adultas, mayores de 16, jugábamos torneos libres de fútbol 5, de fútbol 7, de fútbol 9. Jugamos en Paraná, con las más chiquititas salíamos a Santa Fe también. Unión de Santa Fe ya estaban, en Santa Fe ya estaban trabajando con algunas escuelitas. Siempre un paso más adelante. Claro. Pero bueno, se agradece porque también uno puede presentar y visionar desde ahí. Sí, sí, dentro todo está cerca. Sí, totalmente. Y bueno, así arranqué y fin de 2015 hago, bueno, en realidad se contactan a través de Facebook conmigo el ex dirigente nuestro de Arenas, Rodolfo Emery. Rodolfo Emery, tú mirando, Rodolfo. Claro, y él estaba como dirigente de Patronato en ese entonces. Claro, sí señora. Y se ve que ya había visto la onda esto de que el fútbol femenino se venía fuerte, o al menos otro visionario más. Y nos juntamos a charlar. Che, caro, me dice, vos sabés que tengo el proyecto de papá, pero yo no soy nada, no soy nada del fútbol femenino, que sé yo, tengo a mi hija que acompaño muy de vez en cuando y demás. Bueno, le digo Rodolfo, pero vamos a juntarnos a hablar, a ver qué es lo que querés. Y él quería fusionar el proyecto que yo tenía como Escuela de Arenas con Patronato, pero bueno, no se dio. No se pudo. Igualmente él sigue acompañando, hoy es parte de la Liga Paranense también. Y así arrancamos, metimos en 2015, crecimos un poquito más, hablo con las chicas para iniciar el año y les digo, chicas, qué onda, qué tal si armás un equipo de once, con las más grandes. Entonces ya ahí el deseo estaba, vamos a ir jugando, vamos a ir jugando también. Y todos decían, wow, estaría buenísimo, caro, lo que vos digas, vamos. Así, o sea, no la pierdas directamente, o sea, ahí, lo que vos digas, vamos. Y yo digo, pará, o sea, bájenme del pedestal también, porque me puedo equivocar, digamos, pero así ha sido, digamos, todos estos años. Y en 2015 y 2016 fuimos parte del Club Vida Feliz. Nos llamamos a, o sea, lo llamamos para integrar el proyecto en su lugar y demás. Y nos dijo que sí, en ese entonces estaba Marcelo Altamirano como presidente. Y necesitamos un nombre, nosotros tenemos toda la otra estructura de la escuelita, que va funcionando plenamente, y el fútbol once femenino. Y ya había, tenía como 15 jugadoras. Anteriormente, igualmente, para poder hacer el proyecto Patronatos Arena, habíamos hecho una prueba de jugadoras y teníamos un equipo conformado. Pero bueno, el proyecto se cae y algunas, muchas de esas gurisas se terminaron yendo a otros clubes. Algunas cruzaron el charco y se fueron a jugar Liga de Santa Fecina. Pero yo le dije a Rodolfo, bueno, yo sigo, buenas nenas. Claro. Vos si querés, seguimos. Claro, y si no, chao, nos vemos. Marcho. Y estuvimos dos años en Vida Feliz, jugamos 2015-2016. En 2016 vienen las elecciones, qué sé yo, bueno, se cae la personería jurídica del club. Nos quedamos sin personería jurídica para poder seguir integrando Liga Paranense y demás. Y costaba mucho esto de decir, pucha, o sea, tenemos toda la estructura desarrollando fútbol femenino, infantiles, las más grandes y demás, pero no tenemos un espacio propio. Claro. Y no tenemos tampoco un nombre propio que impulse eso, digamos. Y desde entonces ha sido el objetivo también. Y en ese entonces con Rodolfo dijimos, che, qué onda, qué tal si podemos llevar esto un paso más adelante, o sea, podemos convertirnos en un club, fundar un club. Digo, no veo más, la idea estaría genial. Y así empezó todo el proceso. En 2017 nos quedamos sin club, entonces no pudimos competir en Liga Paranense. Decirles eso a las chicas fue otro golpe así. Una cachetada tremenda. Y bueno, les digo, chicas, o sea, la idea es seguir en esta rueda, ¿no es cierto?, que ya nos subimos y sigue marchando todo esto. Pero bueno, este año no vamos a poder competir oficialmente hasta que no seamos parte de otro club o lo que sea. O nosotros empecemos nuestros trámites. Y en 2017 decidimos hacer, empezar con los trámites de personería, poder conformar y fundar el club y demás. Y mientras tanto el equipo de primera se mantenía activa jugando torneos libres. Claro. Jugamos un torneo libre, bueno, ahí por calle Valvín había un, que hoy está en los Algarrodos, pero ahí había otro señor antes que organizaba un torneo. Salimos campeonas, hubo reconocimientos en todas partes también para la escuelita. Tuvimos un reconocimiento acá en Paraná, jugadoras también reconocidas, porque en 2015-2016 la Liga también empezó a trabajar con los selectivos locales. Y de nosotras teníamos nueve jugadoras en Liga. ¡Uf, casi! Un montón. La base del seleccionado, más el profe que también trabajaba ahí, o sea, ayudaba en el proyecto ese. O sea, un montón. Un montón. O sea, para lo poco que nosotros teníamos y lo poco que habíamos logrado, era muchísimo. Sí. Y eso nos obviamente llamaba la atención y queríamos más. Y en 2018 se da el sueño de conseguir nuestra personalidad jurídica y pudimos finalmente inscribirnos como Arena Fútbol Club, o sea, Asociación Civil Arena Fútbol Club. ¡Qué historia! Y chao, ahí, o sea, hay una foto mía creo que en Instagram, recorriendo las redes, tengo unas ojeras así tremidas en cancha de instituto. Sin dormir, el sacrificio. Sin dormir, tremendo, atándome los botines para salir a la cancha a jugar. Encima, salir a la cancha a jugar, tremendo, fundadora. No, 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 todo. Claro, 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 el desgaste total. Así que, increíble. Y desde entonces, bueno, venimos trabajando a pleno como club también. Hoy, hace poquito, hace unos meses, soy presidenta del club, jugadora, profe. De todo. El alma. ¿Por qué harinas el nombre? ¿Cómo surgió? Mirá, en realidad el nombre... Porque en realidad era fútbol playa, pero después... No, un quilombo armábamos. No, 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 tanto no. Era un quilombo. Viene del grupo previo de la Escuela Arenas. Nosotros antes, en los torneos de fútbol 5, nos presentábamos con la Arena Fútbol Club. Claro. En 2006 fue el Mundial de Alemania, que se funda el... ellos preparan el estadio, el Allianz Arena. El Arena. Claro, sí, sí, sí. Exacto. Yo ya vi nada con que algún día iba a vivir o iba a entrar a un estadio así o iba a ser propio. Claro, en 2006, exactamente, para ese Mundial. Uno flasheaba. Hay que soñar. Pero hay que soñar. Y si no soñaba en grande, no había trabajado. No, olvidate, olvidate. Y de ahí salió el nombre Arenas y qué color. Nos juntamos, me acuerdo, una vez en la terraza de mi casa, o sea, la casa de mi mamá. Y con las chicas le digo, chicas, bueno, si vamos a hacer un equipo y vamos a entrar a los torneos libres de Altoque, de La Redonda, de un montón de lugares acá que tienen fútbol 5. Jugábamos a todos y a todos, dentro de todos, nos iba muy bien. Sí. Y bueno, seguimos sosteniendo, seguí sosteniendo ese nombre. Lo recupero. Obviamente hablo con las gurisas y les digo, chicas, yo voy a fundar una escuelita. O sea, se va a llamar Escuela Arena Fútbol 5. Si ustedes quieren venir, vengan. Seguimos sosteniendo el mismo trabajo. Y así quedó. Nadie dijo nada. Bueno, listo. Y después, para buscarle el sentido a la palabra, porque el nombre, yo pienso que todos somos un granito de arena. Ahí va, mirá. Ahí está la explicación. Para llevar adelante ese sueño, digamos. Y obviamente el paraíso es este. Hoy, pelear por un terreno propio, un espacio propio. Que tiene que llegar en algún momento. Que va a llegar, sí. Estoy segura que va a llegar.